Imagina una escuela donde cada uno de los estudiantes es tomado en cuenta. Imagina una escuela donde los niños y jóvenes pueden expresar lo que piensan y sienten todos los días. Imagina una escuela donde los docentes inspiran e impulsan a sus estudiantes. Imagina una escuela donde la curiosidad es el motor del descubrimiento. Imagina una escuela donde la tecnología sirve para concentrarnos en vez de distraernos. Imagina una escuela donde el trabajo en equipo nos vuelve más capaces de resolver problemas. Imagina una escuela donde las asignaturas están todas conectadas, tal y como sucede en la vida real. Imagina una escuela donde se hable en inglés tan naturalmente como se habla español. Imagina una escuela donde los alumnos hagan cosas. Cosas que si nos descuidamos pueden cambiar al mundo. Imagina una escuela pensada para formar seres humanos completos, integrales y listos para enfrentar los grandes retos del siglo XXI. Imagina una escuela que trabaje con uno y. Pensada por hacer todo lo que te hable en inglés. CC por Antarctica Films Argentina